qué pasa pues yo soy quien estamos de vuelta con black desert online recordar que estoy sorteando dos case de steam de este gran juego pero solamente son válidas para el territorio europeo y para el territorio de norteamérica para latán no vale lo siento mucho pero a lo que hay el sorteo se va a ser hace una semana si va a ser la semana pero lo voy a seguir poniendo porque quiero que haya mucha participación y da oportunidad de ganar de hacerte con este genial juego bueno para que lo quiera por eso ya sabéis si queréis como si quiere saber cómo participar en este sorteo os dejo el vídeo con la base de cómo participar en la descripción de este vídeo y más ya sabéis vamos a empezar con el juego y vamos a jugar en black desert online voy a jugar vale con mi fighter con el fighter está jugando con putele que pero voy a jugar un poquito con el fighter para que también hay la clase y demás porque lo que sé me lo creí me lo creí no me lo creé y me discutirá verlo con el modo awaking o como se diga porque tiene que mola no pasa que para sacar modo de wiki pues va a tardar un rato bueno pero bueno ya sabéis que si queréis haceros con una clave para siempre no es una clave de siete días y es una clave para siempre de sting de este genial juego es tan fácil como seguir la base del concurso que tenéis en el vídeo que os pongo en la descripción de este vídeo es tan fácil o lo pongo en la descripción o lo pongo en el primer comentario de este vídeo pero bueno en el caso es que os lo pondré vale también lo pondré a finalizar este vídeo pondré también el vídeo para que bueno ya sabe cómo sale cómo va esto para que podáis verlo porque podría dar aquí perfectamente sin problema pero en fin recordemos también que el juego está ya doblado nuestro plano está reducido al castellano a español y lo cual se hace más fácil de jugar ya que tiene mecánica un poquito compleja compleja complicada y si no sabemos inglés pues no iba a ser difícil vale gracias 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 vale misión completada recientemente combat real 1 combat real 2 ya digo es un vídeo también de verdad que hacemos que la que el tiempo que no ojo nada este como vamos a jugar un poquito vamos a coger no de verdad o me han enviado lo que me ha dado el movimiento de crón vale otro cofre a 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 la y a a a a te diría por lo de bajar por qué por ahí este oro ya está dios mío 10.000 ni cuánto lo mandaba no aquí tan para qué tanto oro esto para reforzar el arma que no iba a ser lo que me van a dar pronto una a ver la verdad que la clase está mola porque cuando menos pere pues ahora para guardar para ponerme en modo ahí está cuando menos pere pues parece un super saiyan la verdad ponos de renombre de clan a veces que estoy en un plan y tengo dinero por raíz y si yo sé qué pueda pasar porque es un jugador de tiempo ya estoy entrando vale y estoy forrado vamos no sé cómo lo he hecho la verdad pero no lo sé es como si tenía como si tuviera algún fondo ahí preparado y se ha ido generando mediante todo el día no sé cómo lo he visto en otro vídeo que grabé lo bueno no sé cómo lo he visto en otro vídeo que lo he visto en otro vídeo que grabé ¡Vamos! ¡Si te voy a dar para el pelo! No tengo ni idea de la skill que tengo, la verdad, no sé si la tengo bien equipada o no. No tengo ni idea de la skill que tengo, yo creo que se auto equiparán, ¿no? No tengo ni idea de la skill que tengo ni idea de la skill que tengo, no tengo punto de vida. ¡Vamos! 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 ¡Qué pesadillo, eh! ¡Vamos! 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 ¡No,uv! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo para aprender aura montañosa Que aumenta la habilidad de golpear Y le enfortece el cuerpo El golpe de nimbo Es que no sé si se me está auto Digamos Se me están poniendo las kills en la barra Pero es verdad que todo se hace a base de Se hace todo a base de ¿Cómo se diría? De comandos Un ton de skill Joder Obvia montañosa La tengo puesta Pasiva, vale Pasiva, cuenta pasiva Esta de bloquear comando Otra vez Tiene rugiente Esta es Patada barredora Joder O la F Ya, muchos son Muchos son de esto Que se hacen A base de Bueno Este A la Q A ver Oye Oye Es bueno un huevo Cuidado Que se ha manejado Un huevo Joder Es que tiene mucho Tiene mucho 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 Digamos Qué guapo Bueno Claro Aquí el truco De este personaje Es saberse Digamos Los combos Lo sabes pues No vea Tenía pegado Como si no hubiera Mañana Pero hay que saberse Los combos Quiero Un caballo burro gris Un burro marrón O un burro negro Da un burro negro Hombre Coño Me va a dar un burro gris Lo que digo Si estoy forrado Es que estoy forrado Ahora podré conseguir El dinerote que he mandado Es demasiado Algo ira 51.000 Pero como que tengo Tanta pena No lo sé Como que tengo Tanto dinero ¿Cuál es la que me daba el burro? No lo quiero De verdad Otro es el tablo Ah El tablo Hombre Ya se llama Platero Resinante Pandora Burrito Y burrito Se murió Claro Vamos a coger A este Afuera ¿No? Ok Criadero Mercado de caballo Ah vale Ah vale Porque está aquí Vale, 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 vale Vale, vale Parking Vamos caballo Oye Es que Es que ya ya vi una película Y me he acordado de esto Mi caballo Ferrari Si lo sé Si lo sé Lo llamamos Ferrari No me hay que ir rojo Como el Ferrari Mi caballo Un Ferrari Tío ¿Para rara? ¿Para rara? Ah, puedo partir Oh, estoy guapo ¿Puedo participar en carrera de caballo? Que chulo Yo no sabía eso Y yo que viene una cosa Porque tengo esto completado Eh, vale Derruta a la La abeja para esta área Eh Vamos para allá No, que coño Me va a dar un hueco Y quiero Quiero registrarlo El hueco de De inventario Me gustaría que Que me Eh Que me dijera ahí ¿Cuál es vuestra Mejor Cuál es vuestra ¿Cuál es vuestra actriz Favorita en Bladeser? Porque hay bastantes Y Cada una tiene Su forma Exclusiva de manejo Y mola un huevo La verdad Por ejemplo El Fighter Está chulísimo ¡Para con los GPS! ¡Si se ha creado los GPS! Ahí ya te había Una 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 quest ¡Está parco! ¡Hola Adventurer Puedes comprar una potencia Tengo potencias para vender Un lingote de oro Pero se me está dando Un montón de las pelas Mira ¿Dónde hay un puto almacén? ¿Dónde hay un almacén? ¡Qué increíble Que tenga tanta pela! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Vamos para allá ¿Cómo que con el Para que tenga ¿Me puedo comprar Lo que quiera En el bloque de aquí? Si que hay bloque Claro ¡Apárcate! Pero puedo hacer Intercane de divisa Y... ¡Joder! ¿Entendés? ¿No? Porque podría ser Lo que hice en el otro Pero claro Ya le tenemos aquí Medio hora Para hacerlo ¿Qué coger? Coger Dale A esto ¡Pues esto! Me cago en la hostia Coger los fondos A esto Recibir Es demasiado Pues... ¡Ah! Mira, mira, mira A mandar al almacén Se retorto ¿Cómo? Y la balance Del almacén Es cero Vale Si mi almacén Es muy pequeño Dirá, ¿no? ¿Qué no es esto? Si yo creo que guarda Cosa ¿Cómo lo hago entonces? Será esto el problema Será este el problema O no el problema es este Claro, lo que me interesa Es todo lo que tengo Mandarlo al almacén Ahora sí Ahora sí Estudirá Es que todo fondo De renombre Fondo de mierda Es que no sé Increíble, ¿eh? Vamos Es que tengo Esto es Bendiciones de la mitad Oh Recibir Digo Allá es todo Como no No tuve El día de Valentina Dios mío Ven aquí Esto lo tengo De mirar Con un poquito Más de tranquilidad Vamos a ver Cuando tengo En el almacén Ahora es que Almacén Dios mío 105.000 Que forradísimo Ah, tengo un cupón De cambio de apariencia Que bien Cupón de descuento De 10% De atuendo En vez de Recuerda de energía Vale Oh, mira No Aguanta aquí Ah, mira Que ve Que ve Vale Abre el inventario Y esto da dinero Vale Estoy forrado Vale Vale Esto es lo que me enseñan A pescar Pero oye En serio Esto es normal Tener tanto Tanto dinero En En Black Desert Es algo normal Porque aquí lo veo yo Exagerado Creo que yo puedo Venir aquí Al mercado Hay solo paz En esta ciudad Así que Estén cómodos Oh, bien Eso es realmente Bien Si no te relajaste Solo te encuentras Te encuentras En círculos Ah, vale Esto es el mercado Es que voy a irme yo Si quiero a Armadura Arma principal Dame Un arma principal Para este Para que me valga A mí Pues eso ya depende No sé si tiene que ver Con algo Para yo poder llevarlo Precisión Podré comprar este Bueno Se ve que es común Tener 105 Porque la gente Está viendo Cosa Por Creo que si Esto no me está entendiendo Tanto Eso Pero podré Llevarlo Podré Podré Llevarlo A más 15 He comprado Objeto Vale Vale Me compré Allí Y ahora que A tú Ahí Me lo he puesto Vale Me lo he puesto Bueno Parece que Si es un poquito Normal El tema Este Porque Que quede Que quede A ver Bueno Bueno Vámono Tengo ¿Qué? 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 Oye, esto ha pegado Aquí lo malo que las misiones son todas iguales A ver, iguales me refiero Ya que ya he hecho con Putele Pues son las mismas que voy a hacer ahora con este Voy a ver a Quinley Son las misiones que hay aquí Elijo Gloria Hombre, esto me va a dar una posada en Veila Pero como esto son cosillas que si voy haciendo Creo que voy a ir ganando como renombre Gano renombre y creo que me viene bien para el tema social y demás Recordemos que en Black Desert hay tema social Hay renombre y cositas de esa ¿Qué pasa? ¡Ata con la carne! La otra que me queda es esta Creo que está al lado Participa en un trade imperial. ¡Hola! ¡Epa! Hay que ir a la quest. Hay que ir a la quest porque... Dan... ¡Bájate, gato! ¡Bájate, gato! Si cojo el gato... Bueno, peña, ya vamos a bajar por hoy porque estoy viendo que el gato no quería bajar. Pues dame... ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya te voy a bajar el gato! ¡Bueno, peña! Me lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Aquí estoy con mi atuendo... Bueno, un huevo, ¿eh? Mi atuendo pirata, me parezco. ¡Lo he dicho! Un Fortnite, ya sabéis que estoy sorteando el Black Kacer online para Steam para... Norteamérica y Europa. Os pondré la descripción del vídeo en la base del concurso. Y como siempre... Nos vemos en el siguiente vídeo, soy Kiel. ¡Hasta la próxima! Chau. Chau. Chau.